Por la Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, liganos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Ven, Señor, en mi ayuda. Apresúrate, Señor, en socorrerme. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Amén. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y te pido la gracia de no volverte a ofender. Amén. Vamos a considerar los misterios dolorosos. Primer misterio doloroso, Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, ale María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes quedar en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. San Pío de Pietrechina, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María y llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios, ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Álvaro del Portillo. Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús, con la cruz acuestas, camino del Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Sagrado Corazón de Jesús en vos confío San Felipe de Jesús ruega por nosotros Oh Jesús perdona nuestros pecados libranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorra especialmente a las más necesitadas de la misericordia Amén Quinto Misterio Doloroso la Crucifixión de Jesús Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios, ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, gracia, Madre y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Santa Filomena, ruega por nosotros. Te ofrecemos, Señor, las siguientes oraciones por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la aumentes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, madre de Dios Hijo, virgen purísima durante el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso e insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consolador a los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta al cielo, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogámonos con seda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este bahía de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.